Queridos hermanitos de Gracia Plena Radio, bienvenidos a nuestro programa del fin de semana. Ya estamos a día viernes. Hemos sentido en el corazón la necesidad de invitarlos a congregarnos en un ambiente de adoración en este día viernes. Viernes Santo, ya podríamos decir, estamos en viernes de cuarema. Queremos por eso vivir un programa de recogimiento delante del Señor, un encuentro de oración con música en vivo. Aquí tengo lista ya la guitarra, los micrófonos. Esperamos que durante estas horitas que vamos a compartir, el Espíritu Santo vaya encendiendo nuestro corazón como una lamparita. Y si estamos faltos de aceite, le vamos a pedir al Espíritu Santo que comience a llenar desde ahora las lámparas. En breves minutos más estaremos entonces comenzando este concierto de cuarema 2021, aquí en Gracia Plena Radio, con todo el amor del Señor para cada uno de nosotros. A ti, arrepentido Señor, caminamos hacia ti, con esta ceniza Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza Señor, con esta ceniza Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza Señor, nos acercamos a ti. Desde el pecado. Con esta ceniza Señor, nos acercamos a ti. Desde el pecado. Con esta ceniza Señor, nos acercamos a ti. Desde el pecado. each of those people. Con esta ceniza Señor, nos acercamos a ti. Con esta ceniza Señor, nos acercamos a ti. Sabemos que Nuestra Madre Santísima, esta noche también, está junto a nosotros. ella va a escuchar como le cantamos a nuestro Señor como elevamos nuestro corazón a su presencia María que prepara su corazón también para este tiempo de dolor tiempo de entrega, tiempo de ruptura y de renuncia a la presencia física de su hijo aún sabiendo que él vencerá la muerte igual como madre está sufriendo como madre está esperando como madre está creyendo en el poder del Hijo de Dios quisiera invitarlos como dije en este ambiente de recogimiento a hacer una décima del Santo Rosario para invocar la presencia de María la presencia del Espíritu de Dios allí donde quiera que tú estés esta noche abramos nuestros corazones al Espíritu Santo que esta sea la puerta que nos invite a vivir un tiempo especial en nuestra relación con Dios en nuestra relación con María Santísima sería hermoso, ¿no? que esto pudiéramos hacerlo en vivo y en directo ¿verdad? sería hermoso pero bueno como la contingencia nos impide hacer eso lo vamos a hacer de forma virtual y más que virtual yo diría de forma espiritual por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén hacemos nuestra confesión de fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén vamos a ser este primer Padre nuestro todos juntos por las intenciones de nuestro Papa Francisco de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI por las intenciones de nuestra Iglesia y también por todos los sacerdotes y servidores para que sean bendecidos y protegidos por el Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén vamos a hacer tres Ave Marías en latín para que nuestra Señora nos cubra con su manto precioso esta noche para que nada impuro perturbe este encuentro de amor con el Espíritu Santo con Jesús para que ella aleje todo tormento toda cautividad para que ella esta noche ponga su pie bendito sobre la cabeza de la serpiente en pie de sus ángeles para que proteja este lugar santo el lugar de tu corazón donde el Espíritu Santo va a venir a descansar esta noche va a venir a tomar el sitio que le corresponde Ave María Grazie plena Dominos Tecum Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesús Santa María Mater Dei ora pronovis pecatoribus nunc et ignora mortis nostre Amén Ave María Grazie plena Dominos tecum Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María Mater Dei ora pronovis pecatoribus nunc et Ignora mortis nostre Amén Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén Primer misterio doloroso Jesús llora en el huerto de los olivos Señor, ponemos en este misterio todas las intenciones de nuestro corazón sobre todo que en este tiempo de cuaresma seamos capaces de encontrarnos contigo de abrazarte con todas las fuerzas de nuestro corazón pedirte perdón por nuestros pecados y aceptar esta invitación que tú nos haces a convertirnos y a creer en el Evangelio Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ustedes responden, danos hoy Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús ustedes responden, Santa María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorre especialmente a las manos necesitadas de tu infinita misericordia, amén con mucha alegría en el corazón rebosantes de la presencia de nuestra Madre del Cielo intercesora, poniendo a todos nuestros enfermos esta noche en su bendita presencia la declaramos reina de nuestros corazones, reina de los apóstoles, reina de la creación Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti supiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén arrojemos todo el mal la envidia y el odio con esta ceniza Señor renunciamos al pecado con esta ceniza Señor nos acercamos a ti vamos a invocar también la presencia de este santo San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María para que también esté junto a nosotros cantando adorando a su Hijo Jesús rogamos a Dios Padre Todopoderoso que esta noche haga de esta noche una noche especial que nos dejemos mover por el Espíritu Santo que nada nos impida ser naturales y auténticos frente a Dios si en algún momento necesitas llorar hazlo deja que el Señor toque tu corazón deja que el Señor sane restaure libere quizás conmueva algunas áreas que están insensibles en nuestra vida que el Señor necesita remover oremos para que la manifestación de Dios sea igual en todas las personas que están escuchando este programa ahora en vivo o lo van a hacer en diferido vamos a elevar nuestro corazón desde nuestra pequeñez desde nuestra sencillez somos granitos de arena somos proyectos de Dios queremos decirle a Dios que le amamos con todo el corazón que abrazamos el sacrificio que Jesús va a hacer en la cruz por nosotros en este momento que Él camina hacia el Gólgota llevando en su espalda la cruz con todos nuestros pecados a cuestas vamos a hacer también el sireneo que va a ayudar a cargar la cruz de Jesús en el camino para aliviar su dolor y su tristeza que bien se habrá de sentir nuestra Madre Santísima cuando vea que tú esta noche compartes el peso de la cruz de Cristo desde tu pecado desde tu imposibilidad natural de ser santo vamos a abrazar la cruz de Jesús con amor porque Él se lo merece bueno vamos a pasar entonces a esta sala de concierto entremos ligeros de equipaje no necesitamos absolutamente nada solamente nuestro corazón vamos a despojarnos de todas aquellas cosas que nos pesan resentimiento faltas de perdón angustias miedos incertidumbres miedo al COVID miedo al futuro eso lo vamos a dejar fuera del salón aquí en este lugar donde vamos a entrar está solamente Jesús María y José está la Sagrada Familia dispuesta a abrazarnos ayudarnos a sentir a Dios más cerquita esta noche que sea una hermosa manera de culminar esta semana la primera semana de cuaresma para darle toda la gloria a nuestro Señor bienvenidos a este concierto de cuaresma 2021 con esta ceniza Señor renunciamos al pecado con esta ceniza Señor nos acercamos a ti ten piedad bien queridos hermanos sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús a esta noche de oración y de adoración vamos a darle gracias primero a Dios por estar presente en medio de nosotros a través de su santo espíritu Él dijo que no nos dejaría solos que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos gracias Jesús porque todas tus promesas son verdaderas no hay lugar más digno que estar frente a un rey no hay lugar más alto que estar a sus pies digno de alabanza y de adoración de adoración eres el Mesías el Hijo de Dios no hay lugar más digno que estar frente a un rey no hay lugar más alto que estará a sus pies digno de alabanza y de adoración eres eres el Mesías el Hijo de Dios te volviste te volviste te volviste pan carne de María sangre virginal fuimos liberados por tu inmenso amor aquí está tu pueblo dándote el honor porque eres tú el camino porque eres tú la verdad porque eres tú la vida la felicidad la ofrenda prometida perfecta y sin mancha de Dios porque eres porque eres el camino porque eres tú la verdad porque eres tú la vida la ofrenda la ofrenda prometida perfecta y sin mancha de Dios dile al Señor porque eres tú el camino porque eres tú la verdad porque eres tú la vida la ofrenda prometida perfecta y sin mancha y sin mancha de Dios cantemos porque eres tú el camino porque eres tú la verdad porque eres tú la vida la verdad la ofrenda prometida perfecta y sin mancha de Dios sí Señor sí Señor porque eres tú dile al Jesús el camino porque eres tú la verdad la verdad porque eres tú la vida la vida la ofrenda la ofrenda prometida perfecta y sin mancha de Dios eres amor te alabamos Jesús porque estás en medio de nosotros esta noche porque sólo tú vences la muerte Jesús sólo tú vences la enfermedad y el pecado gloria a ti Señor santo eres tú Jesús te decimos con el corazón Señor esta noche no hay lugar más digno que estar frente a un rey no hay lugar más alto que estar a sus pies digno de alabanza y de adoración eres el Mesías eres el Mesías el Hijo de Dios el Hijo de Dios te volviste hombre te volviste hombre te volviste pan te volviste pan carne de María carne de María sangre virginal sangre virginal fuimos liberados por tu inmenso amor aquí está tu pueblo dándote el honor dándote el honor porque eres tú el camino porque eres tú la verdad porque eres tú la vida la ofrenda prometida perfecta y sin mancha de Dios eres amor sí Jesús eres amor eres amor eres amor y sin mancha eres tú Oh, mi Señor, digno no soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Jesús quiere sanarnos esta noche y Jesús quiere liberarnos. Jesús dice, venid a mí, los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Es tiempo de conversión, es tiempo de arrepentimiento. Quizás hay un pecado no confesado, que te duele, que arrastras durante mucho tiempo. Una situación que te llena de vergüenza, de impotencia y de rabia, porque quieres liberarte de eso y no puedes. Jesús, esta noche quiere liberarte, pero necesita que tú lo confieses con tu boca. Haz de cuenta que estamos en el confesionario. El que está al otro lado de la rejilla es Jesús. Él dijo, yo vengo a salvar lo que estaba perdido. Y si tú has pensado que estás perdido, esta noche Jesús extiende tus brazos, sus brazos hacia ti, para decirte no. Para mí es suficiente una palabra y quedarás libre y sano. Oh, mi Señor, dirá no, no soy. De que entres en mi casa. Hasta más una de tus palabras me sanará. Déjate sanar por Jesús, déjate sanar por el Señor. Más una de tus palabras me sanará. Gloria a ti Jesús, santo eres tu Señor. Ven a liberar a tu pueblo, Señor. Ven a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. Esta noche, Señor, tú no quieres que haya hijos oprimidos por su propia historia. Tú quieres liberarnos. Tú quieres darnos alas esta noche, Señor. Quieres que volvemos contigo a la presencia del Padre. Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias seas tu Señor. Señor, bendito sea tu Señor. Vamos a darle gracias a nuestra madre también, porque está aquí con nosotros y ha venido a quedarse esta noche. Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Hoy te abro toda mi vida, quiero darte todo mi amor. Hoy te abro toda mi vida, quiero darte todo mi amor. Señor, bendito sea tu nombre, 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 bendito sea Pido para quedarte, desde ahora tu hijo yo soy. Déjate abrazar por María, siéntete en el regazo de nuestra madre que esta noche está junto a nosotros. Deja que su arrullo cubra tu corazón. Bienvenida seas María. Bienvenida a mi corazón. Hoy te abro toda mi vida. Quiero darte todo mi amor. Hoy te abro toda mi vida. Quiero darte todo mi amor. Bienvenida seas María. La madre de mi Señor. Has venido para quedarte. Desde ahora tu hijo yo soy. Has venido para quedarte. Desde ahora tu hijo yo soy. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estoy a las puertas de tu corazón. Esperando cenar contigo. Esperando cenar contigo. No tengas temor. No tengas temor. Te conozco desde que eras niño. Yo vengo a llevarme todo tu dolor. Sanaré tu corazón herido. No hay amor más grande que el que da la vida por aquel que ama y yo la vi por ti. Tanto yo te he amado, tanto te he buscado. Y ahora que te encuentro quiero que seas feliz. Yo tengo las llaves de tu corazón, pero quiero que me des permiso. Yo quiero habitar contigo en tu interior. Cambiaremos al fin tu destino. No hay amor más grande que el que da la vida por aquel que ama y yo la vi por ti. Tanto yo, si lo supieras, te he amado. Tanto te he buscado, tanto te he buscado. Y ahora que te encuentro, le abriste las puertas a Jesús. Dios, quiero que seas feliz. Dios, quiero que seas feliz. María. Tanto yo te he amado. Tanto te he buscado Y ahora que te encuentro Quiero que seas feliz Vamos a alabar al Señor con una canción muy bonita Que está en el libro de Isaías o de Jeremías, no sé, dice Aunque la madre que te lleva en el vientre o te llevo en el vientre se olvidare de ti Yo nunca te olvidaré, es más, tengo grabado tu nombre en la palma de mi mano En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Dile a Jesús En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Aleluya Y en las mías está el nombre de Yahvé Levanta las manos Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Para el Dios que hizo conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga Cantemos En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga Y para que Él me bendiga Y para que Él me bendiga Con esta ceniza Señor Renunciamos al pecado Con esta ceniza Señor Nos acercamos a Ti Estamos haciendo una noche especial De oración, de adoración y de música A nuestro Señor Esperamos que allí donde Tú estés Estés sintiendo la presencia viva De este Jesús Que tanto nos ama Que ha dado todo Cuanto tenía Se despojó de todo De todo absolutamente De todo Para que nosotros esta noche Pudiésemos abrir nuestras bocas Y decir Señor Tú eres el Rey de Reyes Y Señor de Señores No hay nombre dado a otro hombre A través del cual podamos ser salvos Y alcanzar la eternidad Jesús, Hijo de San José Que así como su Padre Es el único carpintero Que con dos trozos de madera Logró construir un puente Que uniera la tierra con el cielo Damos gracias a nuestro Señor Por su gran amor Te invitamos a seguir En este ambiente De adoración y oración Y sigamos orando Por la conversión de las almas Pidámosle a nuestra Madre Santísima Ella Que convirtió Su vientre En esta Canastita Con los cinco panes Y los dos peces Para que se multiplicara El amor Tú eres Uno de esos pececitos Tú eres Uno de esos pancitos Porque Por la gracia Y la misericordia De Dios Te ha convertido El Señor En un Portador De su amor Tú eres Un Jesús Y es importante Aprender a ser cada vez Más Jesúses Más limpios Más liberados Para que esta humanidad Se enamore Del Señor Te invito A cantar una canción Que tú ya conoces Un regalo del cielo Que tiene un nombre Sencillo Esta canción Se llama Ella A ella Que sin pedirlo Dios La coronó De estrellas Que ya brillaba Antes de que amaneciera Si era la bella mujer Vestida De sol Ella Conoce de memoria Todos los Silencios Camina Camina Sobre Las mentiras Y los Miedos Serenamente Ahora te dice Créene Ella Que hizo De la fe Nuestro Mayor Tesoro Que por hacerse Nuestra madre Vendió Todo Con tal de Vernos Regresando Hacia Jesús Jesús Ella Que ofreció Al Padre Su bendito Y santo Vientre Como si fuera Cinco pares Y dos peces Para que se multiplicará Para que se multiplicará El santo amor Ella La que no duerme Nuestra eterna Centinela La que te abraza Fuerte En medio De la prueba Se convirtió Se convirtió en tu madre A los pies De la cruz Jesús Ella Llena de gracia Es escudo y fortaleza La más temida Revestida Revestida De pureza Es la guerrera Que va a luchar Junto a ti Ella Que hizo de la fe Nuestro mayor Tesoro Que por Hacerse Nuestra madre Vendió Todo Con tal de Vernos Regresando Nacía Jesús Ella Que ofreció Al padre Su bendito Y santo Vientre Como si fuera Cinco panes Y dos peces Para que se multiplicara El santo Amor El santo Amor El buen Amor Bendito Amor Jesús Amor Jesús Amor Yo quiero Construir Mi casa Sobre La roca Yo quiero Construir Mi casa Sobre La roca La roca Que salva En tiempos En tiempos De tempestades En tiempos De tempestades Si hiciera Si hiciera Lo que Él me pide Sobre roca Alzaré Mi casa Y podré Y podré Llamarle Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Que en este tiempo De pandemia La tormenta Arrecia Y muchos Han perdido Su corazón No solamente Su vida Sino también Su alma Es tiempo De volver A construir Construir Sobre Cristo Que la roca Firme No quiero Construir Mi casa Sobre La arena Oh no No quiero Construir No lo hagas Tampoco Mi casa Sobre La arena Arena Que se Disuelve Y se Que pierde En la nada Prefiero La roca Prefiero A Jesús La roca Que salva En tiempo De tempestades La roca Segura Está Frente A mí Si Hiciere Lo que Él Me Pide Sobre Roca Alzaré Mi casa Y podré Llamarle Señor Mi Señor Si Si Hiciere Lo que Él Me Pide Sobre Roca Alzaré Mi casa Señor Y podré Llamarle Llamarle Señor Mi Señor E U Un S Sobre Si Cuatro amigos, cuatro corazones Se atrevieron a creer en Él Esta noche el nazareno va a pasar por tu casa Esta noche el nazareno va a pasar por tu corazón Esta noche el nazareno va a pasar por tu vida A levantar todo aquello que está tuyido Quizás tu voluntad Ya no tiene fuerzas El Señor te va a levantar Y te va a levantar porque esta noche Hay muchos camilleros que están orando por ti Que están construyendo camillas De misericordia para llevarte a la presencia de Jesús Y aunque esta noche los médicos digan que no es posible La sanación Vamos a romper ese techo Porque para Dios no hay nada imposible Cuatro amigos, cuatro corazones Se atrevieron a creer en Él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe tocó su corazón Perdónó y sano aquel postrado Y de los cuatro que venían caminando Ahora los cinco van cantando bajo el sol El nazareno está aquí El nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos Esta noche ponemos en la presencia de nuestro Jesús a todos nuestros hermanitos que están enfermos Ayúdame querido hermano que estás escuchando esta noche este programa A orar por aquellos que están padeciendo de alguna enfermedad crónica Alguna enfermedad congénita por aquellos que están enfermos que han dado positivo con el COVID-19 Bendito Espíritu Santo ven esta noche Señor Ven Señor Jesús paseate Señor Por todas las salas de los hospitales, las clínicas, los domicilios, los barrios, las ciudades Jesús tú Señor vienes esta noche a perdonar los pecados y a sanar a los enfermos Que nadie Señor quede fuera, que nada ni nadie impida que estos hijos puedan experimentar la sanidad física esta noche Señor Nos ponemos en tu presencia bendito Padre Ven Señor, ven Espíritu sanador, ven Espíritu liberador, ven Espíritu restaurador de Jesús El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos Dios trae a tu mente aquella persona que más necesita oración en este momento Aquella persona que está más enferma Para que tú seas ese camillero que la lleve a la presencia de Jesús Estamos en oración Cuando estamos en oración y adoración Jesús está vivo y presente María Santísima también está esta noche intercediendo por todos aquellos hermanos que están enfermos Traigámonos, armemos una camilla, la camilla de nuestro corazón y llevémoslo a la presencia de Jesús El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos Quizás puedes sentir como la mano de Jesús Yagada está esta noche tocando el cuerpo de ese hermano enfermo De esa hermana enferma, de ese tío, de esa tía, de ese padre, de esa madre, de ese abuelito, de ese nieto Jesús está sanando en este momento, está poniendo su mano bendita Está sanando el corazón de esa persona Porque Jesús esta noche quiere tocar el corazón El Señor quiere perdonar los pecados Estamos en tiempo de cuarema, tiempo de arrepentimiento Ora para que el Señor permita que ese corazón se postre delante de Él Reconozca su grandeza porque no hay otro nombre que haya sido dado sobre esta tierra Para que Él pueda hacer su obra de liberación Bendito sea Jesús, sana Señor El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos Ponemos también esta noche a Pía, Pía Moscoso Nuestra hermanita que nos ayuda en el programa y que ha sido operada el día de ayer Para que Dios cierre esa herida, para que Dios permita que todo vuelva a funcionar bien Mira que el Señor dice que por la fe de los cuatro Él sanó al tuyido Que el Señor vea tu corazón en este momento revestido de fe Que nada te haga dudar que Dios tiene el poder para sanar A esa persona que estás poniendo en este momento en oración A ese hijo que tiene problemas Que tú crees que es imposible, que se pueda levantar Pero el Señor tiene caminos preparados, caminos hermosos, caminos de bendición Para Él y para sus hijos Él no está solo, está lleno, revestido de la gracia y del poder de Dios Dios puede hacer de nuevo todos los caminos y puede cambiar todas las historias Para Él no hay nada imposible Si crees que has llegado al límite, te equivocas Jesús solamente ha querido saber hasta qué punto estás dispuesto a creer en sus promesas María, la que nunca desmayó, está en este momento Dando regalos y virtudes de amor, de gracia a los corazones débiles Aleluya, gloria a ti Señor, santo eres tú Jesús Santo, santo eres tú Jesús Aleluya, gloria a ti Señor El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos Aleluya El Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos Amones de los genomorrow El Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos Amours de las kenyales El Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos A ti te digo no desconfíes de mi poder Abre las puertas Señor de la sanación Señor esta noche Abre las puertas del cielo Señor Para que caiga lluvia de bendición sobre tus hijos Sobre tu pueblo Señor Santo eres tu Señor Hay un par de hijos que han perdido a su padre Están muy tristes Tu Señor quieres traer consuelo a estos hijos Quieres tocar sus corazones Quieres renovarlos Señor en las promesas de la eternidad Vas a llenar sus corazones de esperanza Porque esto no es el fin es el comienzo Señor Aleluya gloria a ti Señor sana Señor El corazón de todos aquellos que han perdido sus familiares En este tiempo de pandemia Señor Que no han podido despedirse de ellos Que no han podido verlos Señor Ven Jesús Trae Señor la imagen De esa persona que ellos perdieron Para que puedan abrazarlas en esta noche Señor Para que puedan reconciliarse contigo Y saber que tu Señor no has querido lastimar sus corazones Que simplemente para ese hijo Para esa hija Llegó la hora de encontrarse contigo Señor Y que este encuentro estaba planeado Desde la eternidad Daba lo mismo como y cuando Señor Tu querías estar con estos hijos Santo eres tu Señor Santo eres tu Jesús Te vamos a alabar Jesús Porque tú eres el rey Señor Santo eres tu Jesús Aleluya gloria a ti Santo eres tu Señor Jesús Santo, Santo Por más que quieran encontrar Que esté sobre tu nombre Jesucristo Por más que quieran encontrar Otro nombre que pueda salvar Que salve como salva a Jesucristo Y es que no hay sobre la tierra Quien tenga la victoria Sobre la muerte y el pecado Nadie aunque quiera Saldrá de entre los muertos Con la corona De la gloria 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 Y es que no hay sobre la tierra Otro nombre sobre el tuyo Y es que no hay sobre la tierra Alaba a tu Señor Otro nombre sobre el tuyo Y es que no hay sobre la tierra Otro nombre sobre el tuyo Y es que no hay sobre la tierra Por más que quieran encontrar Otro nombre no podrán hallar Que esté sobre tu nombre Jesucristo Jesucristo Por más que quieran encontrar Otro nombre que pueda salvar Que salve como salvas Jesucristo Y es que no hay sobre la tierra Quien tenga la victoria Sobre la muerte y el pecado Nadie aunque quiera Saldrá de entre los muertos Con la corona Con la corona Con la corona De la gloria 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 Y es que no hay sobre la tierra Y es que no hay sobre la tierra Otro nombre sobre el tuyo Y es que no hay sobre la tierra Otro nombre sobre el tuyo Levanta tus brazos Y es que no hay sobre la tierra Otro nombre sobre el tuyo Y es que no hay sobre la tierra Y es que no hay sobre la tierra Y es que no hay sobre la tierra Sobre el tuyo Aunque el mundo lo entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos puedan tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Di conmigo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Si Jesús te amamos hoy Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Si Jesús te amamos Señor con todas las fuerzas Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Grita lo fuerte que se escuche en el cielo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Santo eres tú Señor Santo eres tú Señor Te amo Gracias por este momento De oración De adoración Santo eres tú Jesús Porque tu amor Porque tu amor es incomparable Nada se puede comparar con tu amor Jesús Nada Jesús Nada Jesús Nada Señor Nada Jesús Nada Jesús Incomparable 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 Eres tú, mi Dios Incomparable Escucha el coro de los ángeles como cantan en el cielo Reconociendo la grandeza del Hijo de Dios Del Cordero de Dios De aquel que en obediencia dio su vida en la cruz Para que fuésemos libres Los ángeles, los santos, los mártires alaban su nombre Dicen que en la tierra y en el cielo No hay nada que se pueda comparar con su grandeza Con su amor, con su fidelidad Únete al canto de los ángeles esta noche Reconoce la grandeza del Señor Únete a la voz de María que canta esta canción Con el corazón encendido de amor por su Hijo Aquel que llevó en sus entrañas Aquel que amó hasta el extremo Y con quien disfruta ahora la gloria En el cielo, santo eres tú, Jesús Aleluya, gloria a ti, santo, santo Te alaban, Señor, todos los santos Aleluya, los ángeles, todo lo que respiran Te alaban, Señor, esta noche Porque tú eres bueno, Señor Porque eres bondadoso Porque eres cercano, Señor Porque cumples tus promesas Porque tú sostienes, Señor, a tu iglesia Porque tú sostienes nuestra vida Aleluya, gloria a ti, Señor Incomparable 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 Eres tú mi Dios Santo eres tú Jesús Aleluya, gloria a ti Señor Honor, gloria y alabanzas a tu nombre Bendito Jesús En tus manos nuestra vida Señor esta noche En tus manos nuestra historia Señor Para que sea escrita nuevamente Señor Por tu puño y letra Haz de nuestros corazones libros en blanco Señor Para escribir nuevas historias de amor contigo Historias de amor con los hombres Historias de amor con nosotros mismos Señor Es hora de conocernos Es hora de amarnos Es hora de perdonarnos también por tantos errores Amén 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 Amén. Renunciamos al pecado, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores con esta ceniza. Queridos hermanos de Gracias Plena Radio, con qué alegría hemos compartido esta noche un espacio de intimidad delicada, frágil, llena de la presencia del Espíritu Santo, llena de la presencia de María, llena de la presencia de San José, llena de la presencia de tu corazón de adorador, de tu corazón de adoradora, de tu corazón de intercesor y de intercesora. Es maravilloso ver cómo la distancia no es impedimento para que el Espíritu Santo nos pueda unir desde el corazón. Da lo mismo a donde estemos, en el norte, en el sur, en el mar, en la cordillera, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en Norteamérica. Para el Espíritu Santo no hay distancias, para el Espíritu Santo no hay tiempo, no hay fronteras. Nos hemos sumergido en el corazón de Dios a estar a solas con Él, como este tiempo de cuarema nos pide. Tiempo de reflexión, tiempos de descubrimientos importantes que tenemos que hacer. Tenemos este tiempo de cuarema para darnos cuenta de lo importantes que somos para el Padre, lo importantes que somos para el Hijo, lo importantes que somos para el Espíritu Santo, lo importante que somos para María y lo importante que somos para San José. Estos corazones que no hacen ruido, pero que son fecundos en su silencio, nos han transportado en un momento tan bonito, con la música, con una guitarra y una voz simplemente y un corazón encendido de amor por Dios. Dios permita que el próximo viernes nos volvamos a encontrar también para hacer una noche de concierto de cuarema. Ojalá hayan más hermanos. Invita a los que puedan unirse en esa noche para alabar, adorar, poner en la presencia del Señor a nuestros hermanitos enfermos, a los que están con depresión, con estrés, que están cansados, física y mentalmente, para que sean renovados por el amor. Vamos a compartir los saluditos que nos llegaron aquí esta noche, porque si bien es cierto, durante el concierto no he podido interactuar con ustedes, sí puedo ver que han llegado mensajes. Noisita dice buenas tardes a disfrutar del concierto de cuarema. Esto fue un verdadero asalto, esto fue una sorpresa, no estaba planeado. Simplemente antes de comenzar a salir al aire, estuve sintiendo en mi corazón la necesidad de hacer un concierto de adoración. Y bueno, en obediencia lo hicimos. Con la ilusión de que el próximo viernes nos volvamos a juntar en esta sala de adoración, sala de oración, junto al Espíritu Santo y a la Sagrada Familia. ¿Les parece? Lilita dice, buena y bendecida noche en este tiempo de cuarema para todos mis hermanos en Cristo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí hemos acompañado con los cantos, ¿no? Hermosa canción, Carlitos, qué bello don. Tus canciones al Señor y a nuestra mamita María. Virita dice, gracias Señor, hermoso, regalo de estar unidos junto a nuestra madre. Buenas noches, querida familia, los saludo con mucho cariño. Hermoso concierto, Carlitos, ella se lo merece todo. La mejor de las madres, Dios te bendiga por tan hermoso don. Un maravilloso concierto, meditando sobre el camino cuaresmal. Gracias, Carlitos. Sí, Señor, dice, no hay cita. Yo quiero construir mi casa sobre la roca segura. Hemos traído al presente algunos cantos, algunos conocidos, otros no tanto. Me salió un verso. Bueno, así estamos finalizando esta semanita. Ha sido varias cosas importantes, ¿no? Hemos comenzado juntos con el miércoles de ceniza, una hermosa eucaristía presidida por el padre Raúl Rivera. Y sería hermoso también esta noche despedirnos con el saludo de nuestro hermano sacerdote Raúl Rivera. Me van a permitir que baje el archivo de audio para poder entonces compartirlo con ustedes. Espérenme un ratito, ¿ya? El pueblo de Dios por el desierto andaba Pero junto a él alguien caminaba El pueblo de Dios cansado esperaba Un poco de paz Y el pan que soñaba También soy tu pueblo, Señor Y estoy en la marcha Tan solo tu gracia Tan solo tu gracia Me basta y más nada También soy tu pueblo, Señor Y estoy en la marcha Tan solo tu gracia Me basta y más nada El pueblo de Dios El pueblo de Dios También él dudaba No podía creer Que el amor lo amaba El pueblo de Dios El pueblo de Dios Tú eres roca Tú eres roca firme Tú eres roca firme, segura Y nunca en la arena Si hago lo que él me pide Podré llamarle Señor, mi Señor Qué lindo, ¿no? Como las letras nos van hablando al corazón Se van volviendo personales Nos vamos apropiando de los cantos Eso es lindo Así es para mí, Señor Para el Señor no hay nada imposible El Nazareno está pasando aquí y sanando mi vida Mira qué lindo Mirita dice Mirita dice Gracias, Padre, por enviarnos al Nazareno Nuestro buen amigo Qué lindo, ¿no? Qué lindo es vivir en la intimidad Estos regalos que nos da el cielo Mirita dice Otro nombre sobre el tuyo No es sobre la tierra Gracias, Señor, dice Lilita Por tu amor incondicional Por todo lo que hiciste Y seguirás haciendo en todos nosotros Porque tú estuviste presente Y lo estás todavía Gracias, Carlitos Por tan bella oración Y este concierto y programa maravilloso Que penetró en todos los corazones Que estaban acongojados y agobiados Hizo maravillas Gracias, Señor Bendito eres hoy y siempre El Señor nos trae un rayito de esperanza esta noche Yo sentía que se abría el cielo Y en muchos momentos Cuando estaba adorando al Señor Sentía que no estaba cantando solo Podía sentir muchas voces Era una sensación maravillosa Como que todo el cielo y la tierra Se unieron a través de la adoración Eso es lo que pasa cuando El pueblo alaba a Dios Esperamos que mañana El día sábado también Con Francisco y Lidia Podamos unirnos en esta adoración Con el cielo Porque en este tiempo Dios necesita ser glorificado Su nombre necesita ser bendecido Gracias, Señor Te damos por todos ustedes Que nos han acompañado esta bendita noche Deseamos de corazón Que este fin de semana sea especial Bueno, como siempre Todos los días son especiales Así que vamos a dejar aquí también A nuestro hermano Elías Elías Guerrero Que ha estado con nosotros También escuchando Hay una canción Que se llama Nombre sobre todo nombre Que yo sé que Le encanta Elías Y siempre lo hago llorar Con esa canción Bueno, aquí está Elías Nuestro querido hermanito de Santiago Mister Carismático Está muy alegre Por esta noche de concierto de adoración Por eso, señores y señoras Gracias, Plena Radio Está con Carlos Segura En la noche de adoración Para el próximo viernes 26 de febrero No te olvides El Señor nos ha amado Como nunca nadie amó Él nos guía cada día Con su fuerza y con su luz Él nos llena con su amor Cuando partimos el pan Es el pan de la amistad El pan de Dios Partiste el pan muchas veces Para tus discípulos, Señor Y participaste con ellos En diversas comidas Fuiste criticado Los fariseos Te plantearon Por qué tus discípulos No ayunaban Pero tú les dijiste ¿Pueden los amigos Del esposo ayunar Mientras el esposo Está con ellos? Y la verdad es que Cuando tú estás con nosotros, Señor No hay necesidad de ayuno Porque tú nos brindas La alegría, la esperanza La fortaleza Es cuando estamos débiles, Señor Cuando sentimos tu lejanía O sentimos que Nos has abandonado Ese es el tiempo de ayunar Ese es el tiempo de reconocer Que somos débiles y frágiles Para volver a descubrir tu semblante, Señor Tu rostro Para poder saber que tu presencia Nos acompaña Nos acompaña En todo momento Te quiero dar gracias, Señor Jesús Cuando el día ya termina Y agradecerte Porque nos acompañas En los momentos de alegría Y de tristeza Porque quieres brindarnos, Señor Tu fortaleza Cuando más débiles nos sentimos Porque quieres enseñarnos El camino, Señor De la purificación Del cuerpo Del alma Y del espíritu En este tiempo De cuaresma Te quiero dar gracias Porque nos bendices Cada noche Para que sigamos Caminando junto a ti Para que podamos tener La alegría De dar testimonio de la fe De la esperanza Y del amor Ven a quedarte con nosotros, Señor Comparte el pan Y cuando el pan falte Sé tú Nuestro alimento Sé tú Nuestra fortaleza Cuando nos invites A hacer ayuno, Señor Fortalece nuestro espíritu Que nuestro rostro se alegre Y que después del ayuno Podamos sentir la alegría De tu presencia Que acompaña Ven, Señor A quedarte junto a nosotros Te ofrecemos Todos los sacrificios De estos días de cuaresma Por los enfermos Y enfermas Por todos los contagiados Y contagiadas También Por los médicos Por el personal de salud Y por todos los que están Haciendo posible La atención Para quienes están contagiados Te pedimos también Tu protección y ayuda Para todas las familias Que están más expuestas Al contagio del coronavirus Te encomendamos El proceso de vacunación Y te pedimos Para que sigas acompañando A las familias En sus necesidades Especialmente Aquellas que han perdido Un ser querido Las que están Sin trabajo Las que están pasando Alguna necesidad Señor, derrama Tu bendición En todos Para que puedan sentir Tu presencia salvadora También Señor Descansar en esta noche Y junto a ti Levantarnos A las familias el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bueno, queridos hermanitos este fin de semana los dejamos en las manos de Dios manos seguras, manos de Padre un Padre bondadoso lleno, lleno de la ternura que nos quiere conducir con confianza en este tiempo de cuarema siempre poniendo la mirada en su Hijo Jesucristo María Madre va adelante siempre ella marcha al frente del pueblo de Dios, liberándonos los pasos de toda trampa de todo engaño, de toda estrategia del maligno, ella va sellando con sus manos aquellas puertas que están abiertas a través de las cuales entra la tentación y va sin embargo abriendo aquellas puertas que traen bendición para nuestras vidas que tengan un súper súper lindo fin de semana gracias por la compañía ha sido para nosotros maravilloso, feliz noche y qué maravilloso contar con Carlitos que nos lleva a adorar a Dios y a seguir amando a nuestra madre dice Noisita hola mister carismático dice no Lilita y dice sí estaba un coro de muchos ángeles que bajaron del cielo y nos acompañaron qué hermoso gracias padre Raúl dice por su reflexión que el Señor le bendiga en su camino y a su padre que siga al Señor sanando y nuestra madre interceda por él lo tenemos en oración e intercesión muchas bendiciones para su padre un saludo para aquellos hermanitos que no nos han escuchado en vivo pero nos van a escuchar en diferido les pedimos que compartan este programa especial de cuarema con sus amigos si está el archivo del programa en diferido simplemente ustedes lo copian arriba y lo pueden mandar por whatsapp para que también ellos puedan de alguna forma participar de este momento de adoración tan especial que el Señor nos ha regalado bendecida noche de cuarema dice Lilita hermanitos y a ti Carlitos gracias de mi querida familia gracias plena radio junto a mamita María y Jesús ya bueno para todos ustedes hermanos los que han escuchado esta noche y los que van a escuchar después un abrazo bendecido en este tiempo de cuarema nos quedamos en las mejores manos en las manos de Dios en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que el ha hecho conmigo por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que el me bendiga en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que el ha hecho conmigo por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que el me bendiga por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que el ha hecho conmigo por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga y para que me bendiga y para que me bendiga y para que me bendiga